1, 2, 3 Y voy por el sueño 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 Que yo aquí abarando Y se le dejó a la boca Y voy a intentar adelantar Ven, a los sueños Vamos, a los sueños Y voy por el sueño Y voy por el sueño Y voy por el sueño Ven, a los sueños Ven, a los sueños Yo aquí aben Ven, a los sueños Ven, a los sueños Y voy a amar Porque el sueño Y esa noche se encanta desangreo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!